Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Mexicali 686 y me encuentro aquí en esta monumental Plaza de Toros de Mexicali. Pero, ¿tú sabes por qué se llama Plaza de Toros Calafia? Resulta que Hernán Cortés se lanza a la búsqueda, a la búsqueda del descubrimiento de una nueva tierra. Y el primer lugar donde llega es a La Paz. Él recordaba que había leído por ahí en un libro de estos caballeros andantes que se llama La Cerga de Espladián, que había un mítico lugar inexplorado donde era súper conocido por su riqueza. Era un lugar bañado en oro, donde había unas mujeres guerreras que habitaban esta tierra. Todas sus armas y todos sus ornamentos eran de oro porque era lo único que había. Entonces, él se dio a la búsqueda, llega a La Paz, lo que hoy conocemos como La Paz, y dice, no, pues esta es la isla de esos cuentos, esta es la isla California. Por eso nosotros en la península nos llamamos California. Y se rumoraba, según el libro, que había una reina, la reina Calafia, una mujer mítica, alta, de piel, oscura, guerrera, que su valentía, híjole, cualquier hombre se quedaba atrás. En esta tierra era habitada mayormente por mujeres, eran las que salían adelante, eran mujeres fuertes y valientes. Entonces, él dijo, bueno, pues es que aquí debe estar la reina Calafia. Y obviamente está en busca del oro, ¿verdad? Como todos. Ah, no, no es cierto. Pero sí, el punto es que por eso Mexicali le da este nombre a Plaza de Toros Calafia, por esta mítica mujer, esta reina Calafia. Pues yo recuerdo que por ahí de los 90, grandes conciertos se vivieron aquí. Faye, Magneto, Mercurio, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, grandes artistas se han presentado aquí. Ya sé que vas a decir que estoy un poco chabarruqueando, pero sí estoy recordando. Hay eventos muy graciosos. Recuerdo por ahí a una amiga que la sacamos en camilla porque se estaba sofocando. ¿Y tú de qué te acuerdas? ¿Viviste algo aquí en la Plaza Calafia? ¿Quizás tu primer beso? ¿La primera agarrada de mano? ¿Algún concierto? Házmelo saber aquí en los comentarios. Mi nombre es Cintia Ortiz y me puedes seguir también en mi proyecto de Aquí lo Vives C. Y haz tus comentarios aquí en Mexicali 686. Estamos en contacto.